qué tal amigos del youtube hoy les traemos un vídeo nuevo un vídeo más algo diferente a lo que hemos estado subiendo últimamente traemos una historia de algo turbio algo de un poco de sucesos paranormales es una historia que le sucedió un amigo hace alrededor de un mes y me cuenta me dice oye tengo una historia que quiero contarte me gustaría que la subieras a tu canal de youtube y que adelante cuéntame la historia vamos a ver qué sucede qué es lo que pasa y me dice esto pasó alrededor de hace un mes que venía al trabajo de su me subí al camión y me fuiste a la parte de atrás había un lugar me senté al lado un señor ya bastante grande de avanzada edad y me saludó claro buenos días no es normal no y a mí no me gusta hacerle mucha plática a la gente la verdad yo no soy de ser platicador y dice y el señor empezó a platicar si vas al jale y así no lo normal yo sí yo pero yo medio cortante y me dice nada yo voy al mercado y se voy a comprar unas hierbas y si yo me dedico a curar gente con remedios caseros y si me dedico a eso dice tengo víbola de cascabel seca que son ríos secos que no sé tanta cosa me mencionó que ya no recuerdo bueno que mi amigo me mencionó y bueno está bien si yo como queriendo me dar veada me dice mi amigo y me empezó a platicar se oye en la poco tú eres aquí de carrillo original de carrillo le gozimos de carrillo dice así yo conozco a varia gente que vive ahí y se conozco unos 10 personas y muy conocidas y si conozco una señora que vende tamales por ahí ya me dijo el nombre nada la señora fulana de tal que vende tamales muy rico dice por cierto quizás así se lo vi con el señor que tiene una tienda por acá dice ya me dijo no pues si si los conocí a todos dice a todos los que me mencionó los conocía para 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 qué alimento y los y los conozco a todos y ya me empezó a platicar si yo hace poquillo vine para acá dicen hacer uno de mis trabajos es me habló una señora dice me comunicando me oiga necesito que venga a ver a mi hijo porque está enfermo dice ya lo llevamos con varios doctores y nos dicen que no nos creían que tiene cáncer nosotros de que lo mejor es sida y dice que prueban que creen que era creían que era sida porque se había metido con una mujer que le gusta andar allí en la vida alegre no dice a lo mejor si es cierto que tenga sida y ya bueno y ya fui le di algunos remedios los todos revisando dije no no tiene ni cáncer ni sida lo que tiene él es una tos muy fuerte que le está afectando demasiado los pulmones y así se quedó de que nada vamos a curarlo bueno y entonces y grande al señor estuve que ir a visitar otras dos tres ocasiones y de seguidas para que seguirle dando mis remedios y el señor se pudiera levantar se alivianará dice ya se los di la señora estaba muy agradecida conmigo me pagó pero eso sí dijo en todos modos también le voy a hacer otro encargo me dijo la mamá del señor del muchacho dice quiero que me ayudes a joderme esta señora con la cana este señor con la cana mija y si ya su familia lo dejó desde por lo mismo porque ya realmente sabemos que si anda con esta mujer dice y sabes cuál fue lo malo de todo esto que la señora me pagó para hacerle mal a estas señoras yo la verdad me dedico a hacer toda esta clase de grosos cosas buenas y cosas malas se curar los también de cosas malas pero la señora me pagó para ponerme esta señora dice y dice mi amigo que en ese entonces el señor lo voltea a ver y lo agarra el hombre dice no dice que crees que la vida de esa señora se va a ir deteriorando poco a poco poco a poco se va a ir muriendo poco a poco se va a ir acabando dijo y el señor me dice no sé si la conozcas me traigo algunas fotos aquí de ella y dice mi amigo no manches se me empezó a tener las fotos y dice que crees que era una vecina mía y yo no manches si mi amigo me enseñó como alrededor de 4 o 5 fotos y la conocí y era una vecina cercana allí de mi casa no manches de que chiquito es el mundo pero también me quedé pensando y dije no manches que que clase de trabajo que profesionalismo lo que a él se dedica supuestamente de enseñarme las fotos a un desconocido a lo mejor pudiera haber sido algún familiar mío y el señor se tomó la libertad de enseñarme las fotos de esta mujer y que vaya vaya que chico es el mundo y ya el señor les digo que mi amigo me dijo que no es muy creyente de eso y me dice no es pero ya lo último me dio risa porque dice que él se dedica a curar con remedio casero dice que él casi no ocupa el doctor porque él tiene sus remedios caseros que la mayoría de veces ha salido con eso y me dice voy al seguro a hacerme unos estudios porque no sé que tengo y fue donde me dio risa dices el like para la segunda parte amigos compartan denle like vamos a seguir con la parte porque les siguieron pasando más cosas a mi amigo sale qué tal amigos del youtube estamos aquí nuevamente con la segunda parte de la historia que me contó mi amigo de estos sucesos paranormales de la historia que le pasó con este señor que se dedica a la brujería y todo eso me dice que el último se acabó riendo así de frente de él y que ya diciéndose no manches que choro me acaba de aventar señor dice la verdad y yo me bajito de riéndome dice el señor me dijo oye amigo no te ríes es esto que te estoy contando es verdad dice con esto no se juega y menos se burla uno de estas cosas dice mi amigo que crees que no sé si ya me estoy mal viajando después de todo eso lo que me contó el señor dice pero los días de que él me contó esto me levanté a la madrugada del baño como alrededor de las dos de la mañana dice y en eso iba bajando unas escaleras que tengo en mi casa porque tengo mi baño yo lo digo en la parte de arriba dice mi baño está en la parte de abajo iba bajando las escaleras y en eso iba así caminando caminando me llevó un olor a flores dice pero mi pensamiento no sé tontamente algo así me dijo huela flores de muerto así me quedé dice y hasta respiré dos tres veces y huela flores y si no me quedé así dije no a lo mejor le trajeron flores a mi hermana dice o algo así así me quedé que no manches dice no si subí a mi casa y desperté a mi señora y le digo que crees que pasó dice que quieres si mi señora me decía que quieres oye crees que allá abajo en el patio huela flores y llega un olor muy fuerte a flores o sea no inventes y dice ven a desmentirme y dice no dice me cuenta que su señora no quiso pararse para nada y dije no manches dice mi amigo no dice y ahí como que me empecé a tener la espinita de que dije no a lo mejor si me está pasando por burlarme de la historia del señor a lo mejor si es algo medio raro dice y ya dice que pasó eso resulta que descansé regresé a mi trabajo y un día estábamos en el break del trabajo dice ya eran las cinco y media de la tarde yo me salí a mi break y estaba en el comedor y estaba otro compañero conmigo estábamos cotorreando cada quien en su mesa y platicando de lejitos ya después cada quien se clavó en su celular viendo videos y en eso quedó en un momento de silencio así como que él pasó su celular yo que apague mi celular moco dice que se mueve una silla en el comedor dice madre mía y mi amigo dice vámonos que aquí espantan dice yo si me quedé pensando que no manches a lo mejor todo esto se está relacionando con lo que el señor me dijo que no me furlara de esto a lo mejor si tiene algo que ver toda la historia no si me quedas y dije ay no manches que pedo pues que crees que de ahí para acá como que ya me estoy mal viajando yo también como que quiero caer en lo mismo dice no sé que hacer realmente díganme que puedo hacer que tú que me ocupo recomiendas la verdad si me estoy asustando un poquillo dice porque ya son cosillas raras que digo no manches esto que tiene que ver no y ahí quedó la historia de mi amigo digo no sé la verdad ya le dije si te siguen pasando cosas cuéntame la historia siguen me contando que lo que te está pasando para seguir relatando acá en el canal de youtube y ya le voy a me dices si todo lo que pase se te lo voy a ir contando si no pasa nada ya mucho mejor desde para mí bueno amigos hasta ahí quedó la historia de este amigo que le pasaron estos estos sucesos algo paranormales estos relatos medios turbios ahí le dejamos esta historia suscríbanse al canal denle like ya se la saben el que es guapo es guapo y si no que use filtros ánimo raza